Y hasta ahora en Santa Fe Directo nos damos un lujito porque tenemos un invitado que realmente estuvo con el Papa, estuvo disertando en la ONU y es un diseñador industrial argentino que ha creado, desarrollado un refugio humanitario del que se habla en todo el mundo. ¿Cómo andás Ignacio? Nicolás García Mayor, Ignacio, te iba a renombrar. ¿Cómo andás Nico? Muy bien, muy bien, casi está en tiempo. Nos vimos hace un par de días, lo estuve entrevistando para otro medio. Nico, lo que hiciste vos dio vuelta al mundo, contanos y contémosle a la teleaudiencia de qué se trata, qué desarrollaste vos. Bueno, lo que hice fue tratar de armar un sistema para poder de alguna manera ayudar a aquellas poblaciones que fueron afectadas por algún tipo de desastre natural o bueno, que necesitan desplazarse de su vivienda por un conflicto bélico en su momento. Que hay muchos hoy, ¿no? Lamentablemente, y se están recrudeciendo cada día más y lo vemos, bueno, las notas de actualidad hoy, las situaciones de terrorismo, todo esto que se está impulsando en el mundo, lamentablemente, genera que la gente se desplace. Pero en el caso, en el punto específico del producto, que fue creado hace ya casi 17 años, fue mi tesis de diseñador industrial en la Universidad de La Plata, pensé mucho y analicé mucho este sector, justo que estoy acá en Santa Fe, desde la Universidad de La Plata, investigamos un montón la posibilidad de la crecida de los ríos, de Salado, del Paraná, bueno, todos los ríos que concluyen aquí. ¿Y qué pasaría si hubiera una inundación? Analizamos mucho con la gente de Defensa Civil y bueno, desarrollar algo que permita hacer una asistencia inmediata, desplegarse fácilmente y bueno, varias condiciones que tiene que tener y que mejoren la dignidad de las familias, que lo pierden todo y que hoy por hoy la respuesta sigue siendo, después de miles de años de invento de las carpas, siguen siendo unas carpas tiradas en el piso o nada, ¿no? O se pone a toda la gente en lugares donde no son adecuados. Ahí estamos viendo cómo es el refugio, ¿no? Sí, 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 ahí se ve. Sí, es una especie de una combinación entre una carpa y un módulo rígido, por sobre todas las cosas, la mayor ventaja es que tiene un piso rígido y está elevado del terreno, que por ejemplo en una inundación el piso está húmedo, mojado, con barro y claramente al tener una persona expuesta a estas condiciones... Aquí en el 2003, ¿no? En la inundación del 2003, con muchas de las carpas que se pusieron ahí a lo que es cerca del hospital de niños, allí atrás de calle Mendoza, ¿no? Con el suelo con barro, húmedo... Exactamente. Y la verdad que no eran condiciones dignas de alojamiento, ¿no? Bueno, yo lo he estudiado, bueno, he visto claramente después, pero ustedes lo han vivido y cuando hay una inundación se concentra todo, ¿no? Se concentra la población, los animales, los vectores, las enfermedades, todo. Entonces, resguardar rápidamente a la familia y darle una condición digna es fundamental, ¿no? Porque son familias que aparte de estar expuestas a esa situación, son personas que han perdido todo el trabajo de su vida, que han perdido hasta sus seres queridos, ¿no? Entonces, influye de muchos puntos, desde el punto psicológico, desde el punto de salud directo, que afecta si es que no la cuidas bien. O sea que el trabajo que yo desarrollo es eso, es algo que va directo a generar una urbanización inmediata, temporal, hasta que se le da una solución definitiva, ¿no? Nico, ¿cómo evidentemente lo que creaste no existía? Porque ha tenido repercusión mundial. ¿Y cómo es que llegas vos a disertar en la ONU sobre este desarrollo y sobre el cambio climático? ¿Y cómo llegas hasta presentárselo al Papa? Bueno, mirá, cuando estoy... Yo presenté esta tesis hace, ya te digo, hace muchos años. Estabas a punto de recibirte y estabas viendo a ver de qué ibas a trabajar. Sí, sí. No, yo estaba trabajando porque sí, tenía un estudio y me... Es más, me estaba yendo a vivir a Barcelona, donde me recibí, me fui a vivir a Barcelona. Lo presenté en varios lados, en el gobierno, pero en su momento no hubo mucha repercusión o no interesó mucho. Así que yo dejé eso. Después volví hace 15 años a Argentina, después de vivir en Europa. Y bueno, y estando, o sea, cuento esto porque bueno, estando trabajando en mi estudio, haciendo otras cosas, me llevo una invitación desde Washington, desde la unidad de compra de la ONU, para presentar proyectos de temas humanitarios. Y agarré la tesis así, le saqué un poquito del polvillo. Sí, 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 completito la mandaste. Sí, le mandé por mail. Y bueno, quedé seleccionado para representar a Argentina en ese evento y fui. Pero con poca expectativa, con algo que había desarrollado hace muchos años, ¿no? Y yo, esto no va a generar mucho impacto. Y bueno, en esa reunión que estuve, generó muchísimo impacto en todas las agencias humanitarias que había. Y ahí donde, bueno, me hicieron un pedido muy grande, me dijeron, bueno, necesitamos 500.000 unidades ya. Le dije, mirá. ¿Qué hago? Le dije, es una tesis, te puedo dar 50 folletos. Le dije, bueno, vas a venir a... Así fue, digamos, el encargue. Sí, sí. Bueno, fue así. ¿Vos podés producir esto a nivel masivo o necesitamos esta cantidad? Ya, para mañana. Y entonces, cuando le digo la realidad, le dije, mirá, no, o sea, no lo tengo esto. Es una tesis, vengo a buscar apoyo. Bueno, vas a venir a contar este proyecto a las Naciones Unidas, a Nueva York, a la sede, cuando estén los 200 presidentes ahí en las Asambleas Generales. Te tiemblan un poco las patas, ¿no? No, te lo cuento y ya me acuerdo después contándole a mi mamá por Skype. Y nada, fue muy raro, ¿no? Es más, yo en ese momento no sabía ni lo que es la ONU, ¿no? Para mí la ONU, no sé, era un portaavión en una película, no sabés de qué se trata. Y bueno, en ese transcurso, antes de ir a presentarlo, que se fue extendiendo a la noticia, porque fue realmente una noticia acá en Argentina en su momento, que salió en los periódicos más leídos de Argentina, y se fue haciendo una repercusión a nivel global. Y bueno, me llegó una invitación una semana antes. Yo justo estaba en Europa antes de viajar a la ONU, que generalmente las asambleas son en septiembre. Y me llega un mail invitándome al otro día para ir a presentárselo al Vaticano al Papa. Así que bueno, y así salí corriendo y bueno, estuve presentándoselo. Fue una situación para mí muy especial, ¿no? Y el Papa, me contaste algo cuando charlamos el otro día. ¿Qué es lo primero que te dijo el Papa? Si lo tenía patentado. Fue muy raro. Es argentino, ¿eh? Es argentino. ¿Nene, patentaste esto? Escuchame, ¿la patentaste? Y yo me quedé como sorprendido, esperaba unas palabras, no sé, más religiosas, no sé. Y es más, le fui a pedir como la bendición del proyecto. Y me dice, mirá que esto, Dios te dio la inspiración a vos, no se la dio a cualquiera. Y eso es para hacer obra. Y esas palabras que le digo, tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entender de que es un elemento que puede ayudar a mucha gente y esa obra que de alguna manera yo siento como una misión, es bueno, es tratar de ayudar a mitigar un poco el sufrimiento que hay. Hoy las cifras son escalofriantes, ¿no? Hay más de 150 millones de desplazados en el mundo. Más que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se triplicó esa cantidad. ¿Por guerras, por catástrofes naturales? Exactamente, sí, los conflictos bélicos que hoy hay a nivel interno, o sea, en países, los que más hoy están afectados, claramente, Siria, donde tiene más de 16 millones de personas desplazadas. Y bueno, y esto de alguna manera va creciendo, ¿no? Porque esto se suma a la situación del cambio climático, que algunas personas en el mundo no quieran reconocerlo. Sí, sí, que todavía es lo que discuten. Sí, y es así. Hay investigaciones donde estamos hablando que en el 2050, por la crecida de temperatura en los océanos de 2 grados a 4, por 2 grados de diferencia, se estima alrededor de 760 millones de desplazados, solamente por cambio climático, ¿no? Son temas que claramente nos están afectando todos los días. Acá en Santa Fe, me decían, cada vez es peor. Sí, 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 el calor se siente mucho más y los cambios climáticos. Ahí está el Papa. Me decías, también, ¿te suelen llegar mensajes del Vaticano cada tanto? Tenemos una relación con algunos de los colaboradores del Vaticano. Así que bueno, y estoy, sí, estamos cerca. Te preguntan cómo va el proyecto, cómo va... Sí, sí, bueno, cuando me entregaron, por ejemplo, que me dieron una distinción a nivel mundial por la paz mundial y los derechos humanos, bueno, tuve un llamado, una invitación, estuve de vuelta... Puedo decir así como, bueno, la paz mundial y los derechos humanos, pero es algo... Bueno, sí, pues me da vergüenza. Increíble, ¿no? Es muy meritorio. Sí, fue fuerte porque como diseñador industrial, vos no estudiades en la universidad. Claro. Y que, bueno, fue un reconocimiento grande que me lo dieron en Alemania y en un marco de, no sé, había una asamblea de más de 5.000 jóvenes de todo el mundo. Y estar ahí, no sé, como argentino, al lado de personas de todo el mundo, ¿no? Y poniendo un tema que es tan necesario en este momento, ¿no? Que es pensar en el otro, que dedicarse a, no sé, enfocar la vida en tratar de mejorar algo, ¿no? A tomarte un rato para, por lo menos, intentar entrar en el lugar del sufrimiento del otro, ¿no? De lo que debe estar pasando en una situación de esas características. Lo que se llama la empatía. Exactamente. Nico, esto aparte de la ONU y aparte del Papa, le interesa a muchas otras organizaciones humanitarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos trabajando con varias, con Médicos Sin Frontera. Estamos trabajando muy fuerte con ellos. Con, bueno, con la parte de Emiratos Árabes, con la Red Crescent, con la Cruz Roja, con muchas organizaciones humanitarias de las cuales hemos concentrado todos los detalles que ellos que necesitan a nivel de configuración de las unidades para poder proveerla de la mejor manera. Claramente, convertir una tesis de grado de un pibe de 21 años a un producto a escala global necesita un montón de pasos y de normas que hay que cumplir a nivel global. Y estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Y, bueno, hoy estoy radicado en Estados Unidos. Te fuiste a vivir a Washington. Estamos allá, armamos como una oficina central ahí, a pocos metros de la Casa Blanca. En el mismo lugar que están hablando, que no hay... Te lo cruzaste a Donald. Y estuve invitado cuando fue la ascensión y estuve ahí cerca escuchando cómo aplaudían todos para que se construya el muro en México. Qué cosa tremenda eso, ¿no? Son cosas raras, ¿no? Yo ahora no puedo hablar mucho porque quiero volver a Estados Unidos. Claro, sí, sí. Imagínate. Pero, no, no, la realidad que hasta es una cosa rara estar a metros de la Casa Blanca hablando de un tema de refugiados, donde desde la Casa Blanca por hoy son muy estrictos en ese punto. Y, bueno, y tratando de buscar una forma bastante distinta a la visión que se tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Que convivan en la misma ciudad, digo, la sede central de la ONU, de Naciones Unidas y el gobierno norteamericano. Y en un momento también de Estados Unidos que, bueno, que tal vez se está viendo situaciones de racismo, se está viendo situaciones donde a los latinos se nos está tratando de una manera, por ahí no, de la mejor. Así que son como varias situaciones que se han dado. Los canales de allá de televisión que están enfocados para temas latinos como que también han tomado la noticia de que estoy ahí trabajando y mostrar también de que claramente los que estamos haciendo cosas y no somos de Estados Unidos, también somos gente que queremos de bien. No todos van a trabajar en un local de comida, digamos. Sí, pero, bueno, la realidad es que tenemos que empezar a buscar una visión distinta del mundo, ¿no? Se ve que hoy, por más control que hagas, podés controlar que alguien no te entre con un cuchillo o un arma, pero cómo controlar a una persona que con un auto atropella a 14 personas. Y, bueno, claramente acá hay que hacer un cambio radical de cómo se están visualizando la seguridad, la educación y los valores. O sea, ¿cómo controlás eso? ¿Ya no hay forma? No, 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 la verdad que no, que se escapa, se escapa cualquier posible. Bueno, pero metí un tema de actualidad. No, es que me parece que está, en algún punto están relacionadas estas cosas que pasan, digo, porque muchos de los exiliados que vos nombrabas en Siria se van en parte por, por ejemplo, la presencia de ISIS, que es quien se adjudicó el atentado de ayer en Barcelona, digamos, ¿no? Exactamente, y son situaciones que yo he estado, lamentablemente, en varios campos refugiados recorriendo el mundo, en Grecia, en lugares donde llegan las personas en condiciones, bueno, tremendas. Debe ser muy fuerte eso. Es tremendo, es muy fuerte. Te digo que ayer comentaba en el Congreso, he estado en Haití después del terremoto, y que hay momentos que ya el corazón claramente lo tenés roto, tenés, o sea, un dolor tremendo, pero ya me dolían los ojos, porque no tenías un lugar donde mirar y que tuviera descanso de sufrimiento, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿qué estamos mirando en el mundo? Y evidentemente muchos de los que toman decisiones no están ahí mirando eso, ¿no? Y pasa que también todos tenemos decisiones, ¿no? Primera la decisión es de mirar qué noticias miramos, qué consumimos. Con qué nos conmovemos más, ¿no? Exactamente, y es un momento colaborativo del mundo que podemos llegar a muchas partes, desde las redes, de distintas formas, y podemos aportar nuestro rito de arena. Muchas veces se piensa que, como decía Santa Teresa de Calcuta, que por ahí el esfuerzo parecía una gotita en un mar de necesidades, pero ese mar sin esa gota no sería el mismo mar. Bueno, yo creo que es un momento del mundo donde debemos cada uno aportar eso, ¿no? Metiendo un poquito esto de decir, estoy en el marco de un congreso de una universidad, que la verdad que estoy muy feliz de haber venido a pasar acá tiempo con los profesores. El congreso de la FADU, que se está realizando aquí en la FADU, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, ¿no? Sí, el Congreso de Arquitectura, Diseño y Tecnología, donde he visto los profesores cómo han trabajado, cómo están trabajando para poder seguir impartiendo educación, cómo ayer era hasta, no sé, eran las 10 y pico, estaban teniendo charlas y clases durante todos estos días, cómo han trabajado sobre un taller específico de riesgo hídrico, ¿no? De qué pasaría en el tema de inundaciones. Hay otro mundo paralelo de gente que se está esforzando, de profesores que van y que no es para ver las horas extras. No, totalmente. Que están poniendo todo, ¿no? Y bueno, ese es el otro mundo que estamos construyendo. Ojalá que se pueda, Nico. Desde aquí solamente felicitar de darte la mano nuevamente. Es un orgullo que seas argentino, que nos estés representando de la forma que lo haces con este proyecto y con la intención básicamente de ayudar, ¿no? Con lo que vos llamaste una misión, ¿no? Exactamente. Nico, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer haberte tenido aquí en Santa Fe Direct. Gracias por poder saludar a la gente de Santa Fe. Me encantó Santa Fe. Bueno, esperamos que vuelvas. Cuando vuelvas te esperamos acá. Muchas gracias. Hasta luego.